Hola, en este vídeo vamos a responder algunas preguntas frecuentes relacionadas con el proceso de secado de plantas para el herbario. Para asegurarnos de que nuestras plantas están perfectamente secas debemos seleccionar una hoja periférica y tratar de doblarla. Si la hoja se parte quiere decir que la planta está completamente seca, si se dobla requiere de más tiempo de secado. Las almohadillas húmedas pueden reutilizarse siempre y cuando las dejemos secar antes de volver a utilizarlas. La mayoría de las especies tardan en secarse unos 10 o 15 días, no obstante debemos estar muy seguros de que están completamente secas antes de trasladarlas al pliego definitivo. Podemos utilizar en el herbario plantas recogidas en días lluviosos, pero antes debemos eliminar el exceso de humedad secando con papel de cocina y dejando airear unos minutos. Además debemos ser cuidadosos y cambiar las almohadillas diariamente durante la primera semana de secado. Algunas especies ennegrecen al prensar, como los alisos o los perales. Si están bien secas y bien prensadas son válidas.